Recuerdo a tus besos y en la distancia puedo oír a tu voz Diciendo que esto no era un adiós, oh no Lo siento, no puedo quererte si no estás cerca de mí No voy a amar la idea de ti Cuando el tiempo nos vuelva a encontrar No esperes nada, busca ver qué pasa Estés en donde estés, ya no puedo prometerme un tal vez La vida sigue andando yo y yo también Estés en donde estés, a desenredar todo lo que sea al revés Porque el vecino solo escucha una vez Un bandido, el olvido que se llevó tan lejos nuestro amor No hay vuelta por la calle en la que voy Hoy más que nunca sé a quién soy Si algo queda, quedó entre los dos Solo en la memoria vive nuestra historia Estés en donde estés, ya no puedo prometerme un tal vez La vida sigue andando yo y yo también Estés en donde estés, a desenredar todo lo que sea al revés Porque el vecino solo escucha una vez Tu lugar está en el ayer, a desenredar todo lo que sea al revés Tu lugar está en el ayer, a todo lo que era ya no es Deja de pensar que habrá otra vez Ni lo intentes Estés en donde estés, ya no puedo prometerme un tal vez La vida sigue andando yo y yo también Estés en donde estés, a desenredar todo lo que sea al revés Porque el vecino solo escucha una vez Estés en donde estés, a desenredar todo lo que sea al revés Oh, 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 oh